Su hospitalidad, Sergio, gracias por el trabajo que haces día a día, pero sobre todo, gracias por el apoyo que das a nuestras niñas y a nuestros niños en Tamaulipas. Vamos a darle un aplauso al director, a Sergio. Gracias, Sergio. De solidaridad, que hará posible que este gran proyecto siga siendo ejemplo y modelo de atención especializada y de alta calidad para nuestros niños con capacidades diferentes, cáncer y autismo. Altamira, este municipio, es una de las pocas ciudades en el país que tiene el privilegio de contar con un centro de rehabilitación infantil, JICRIT, en el que se atienden a casi 10.000 niños. Sin embargo, este JICRIT es de los tamaulipecos. Sabemos en Tamaulipas lo difícil que ha sido sostener este proyecto y la confianza que es necesario poder construir entre la población para recuperar este sentido de unidad y solidaridad que tanta falta nos hace para seguir avanzando como país y seguir respaldando causas nobles de alto impacto social. Esta donación que hoy hacemos fue posible gracias a las aportaciones que estuvieron dándose y llevándose a cabo en los 43 municipios del Estado a través de muchos voluntarios de tamaulipecas y tamaulipecos que se han solidarizado a esta noble causa. Mi reconocimiento y agradecimiento a todos y cada uno de ellos. Teletón cumple 19 años y estamos seguros que prevalecerá por muchos años más. Por parte de mi gobierno seguiremos apoyando y respaldando esta noble causa. Sé que estaremos beneficiando a muchos niños que antes no tenían la oportunidad de tener las atenciones que hoy en día da el JICRIT de Altamira. Pero a la vez seguirles cambiando la vida a muchas familias en nuestro Estado. Enhorabuena, felicidades y estaremos trabajando de la mano para seguir apoyando a nuestro CRIT aquí en Tamaulipas.